La víctima suplica porque la deje ir ya que iba a hacer la denuncia. Este sujeto le indica que conocía de leyes y que no le iban a poder hacer nada. El hecho se registró cuando la joven víctima de 18 años se recogía de su trabajo en la zona del Tejar de la ciudad de Sucre, por un camino de tierra, momento por el cual coincidió con el conscripto del Regimiento 2 de Infantería, quien aprovechó que no circulaba nadie por el lugar para vejar a la joven. La agarra de la mano la lleva a un extremo del camino, la sujeta fuertemente y con golpes la atiende al suelo y empieza a agredirle sexualmente, sin darle tiempo a la víctima de poder defenderse. La víctima suplica que le suelte después de haber cometido el dejamen. En las últimas horas la justicia determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el penal de San Roque.